Tel de DUE, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas. A continuación les voy a explicar cómo accesar a la sala de conferencias. Para ello, primero debemos ir a la opción de horarios. Dentro del campus virtual, ubiquen la opción de horarios. Aquí vamos a encontrar qué días vamos a tener tutorías telemáticas. En este caso, por ejemplo, podemos encontrar el curso de comunicación organizacional. Este curso se dirá del 16 de mayo al 10 de julio. Entonces esto nos va a permitir saber si está en el primer o segundo módulo. En este, en el primer módulo, día lunes de 8 a 10 de la noche. Aquí indica inclusive tutoría telemática o tutoría online. Podemos ver todos los cursos. En esta ocasión también vemos el curso de literatura peruana del siglo XX. De manera, por la fecha, este corresponde al primer módulo. Y la tutoría telemática se desarrollará el viernes de 8 a 10 de la noche. Otra vez sabemos qué días vamos a tener nuestras tutorías telemáticas. Volvemos a la opción Mis Cursos. Y vamos a escoger un curso a modo de ejemplo para ingresar a la sala de conferencia. En este caso, literatura peruana del siglo XX. Ingresamos a la opción Sala de Conferencia. Aquí está. Ingresamos. Y aquí vamos a encontrar un programa de las tutorías telemáticas. Es decir, las fechas. De cuándo vamos a tener nosotros las tutorías telemáticas. Son ocho semanas. Es decir, son ocho tutorías telemáticas que van a tener. Accesar a la sala de conferencia se les recomienda leer estas indicaciones que son muy importantes e indispensables. Entonces hay que leerlos y luego hacemos clic en esta opción para ingresar. Mientras abre, tiene que ser una ventana donde nos va a citar nuestros datos. Es decir, nuestros nombres. Podemos colocar nombre y apellido. Y luego también podemos agregar la UDET donde se han matriculado. Que el docente los pueda identificar. Esto es importante. Ya vemos acá en la pantalla. Aparece esta ventana para poder ingresar nuestros datos. Y vamos a ingresar en este opción. Tomar nombre. Les indique que sería importante colocar la UDET o el lugar donde ustedes se han matriculado. En este caso, Arequipo. Luego le doy Logi para poder ingresar a la sala de conferencia. Mientras se descarga. Eso se toma unos minutos nada más. Se les recomienda que ustedes deben de tener instalado en su computadora el Java para poder descargar la sala de conferencia. Vamos a hacerlo. El Java, como digo, deben tenerlo instalado. Porque es el plugin que requiere el software para descargar la sala de conferencia. Luego, simplemente esperamos que se descargue. El software lleva por nombre Illuminate. Es el cual vamos a ingresar para recibir nuestras tutorías telemáticas. Esperamos unos minutos. Que se cargue. Unos minutos. Tiene que estar al 100% para poder ingresar a nuestra sala de conferencia. Importante, cómo instalar el Java. Es muy sencillo. Lo pueden descargar también desde el Internet del campus del alumno. Hay una opción de utilitarios. Allí también pueden ustedes descargar el software de Java. ¿No? Y para que no tengan estos problemas. Vamos a ver si ya está... Se ha descargado la sala de conferencia. Aquí lo tenemos. Listo. Una vez que ya hemos ingresado a la sala de conferencia, su presentación, estamos listos para iniciar nuestra tutoría. Para ello, debemos de dar nuestro saludo al docente. Ahí está. Y ya estamos preparados para nuestra tutoría telemática. Conmigo, hasta la próxima. Nos vemos.